Te quieres mejor Diles hola muchachonas, muy buen día y bendecido día muchachonas Aquí andamos Torrabía Y les hoy es miércoles 3 de febrero del 2021 Y como verán aquí ando Torrabía yo, me enguapo, me engoldo, sí Hola chicas, buen día, vamos a empezar un blogcito el día de hoy Y andamos aquí con el gordito, un despapalle chicas Porque andamos, vean, recogiendo, bueno eso no parece recoger verdad Pero andamos guardando todo porque nos vamos de mudanza chicas Así que ya les había hecho que les iba a platicar después de ciertas cosas que andábamos haciendo con el enano Entonces pues ya se llegó el día, vamos de mudanza si Dios quiere a otra ciudad Esperemos en Dios nos vaya súper bien chicas Y pues les voy a estar haciendo blogcitos ya ahora sí más seguido Porque ya primero Dios vamos a tener nuestro espacio Para los videos de repostería también ya Maquillaje y todo así ya normalmente Primero Dios chicas Así que por favor échenos todas sus buenas vibras Todas sus bendiciones para que todo nos salga bien Como lo hemos planeado Y pues aquí anda el gordito Súper feliz, el gordito Y el enano ya está en su litera arriba Haciendo tarea Ya almorzamos, ya son las once y media Y ahorita ya almorzamos Ya ayer me agarré recogiendo como ven Bueno no recogiendo más bien Porque recogido no se ve absolutamente nada Me agarré guardando varias cosas El clóset lo tengo repleto también ya de bolsas No se tan sabe Y pues sí chicas Vamos a A Como se dice Y como dice el bicho Pues más para siempre Hay que cerrar capítulos Y pues volver a empezar Con la mejor actitud Y pues obviamente Pensando súper positivo Para que todo salga mucho mejor Que lo que teníamos Y pues esas son las noticias del día de hoy chicas Yo creo que este blotito se los voy a hacer de varios días Porque no creo alcanzar a hacer un blot solo Va No voy a hacer gran cosa hoy Como les digo ya empecé a recoger Y ahorita solo quiero ir a lavar todo Por eso tengo toda esta estafa ¿Vale? Porque quiero ir a lavar colches y todo Para llevar todo limpio Y pues es miércoles hoy No sé Y iremos el viernes Entonces todavía me queda un día nada más Para arreglar cosas Hoy voy a ir a lavar todo Eso Para ver Tenemos todo esto de ropa mugrosa Eso además es basura Voy a retirar eso también Voy a lavar esto de ropa Todo pensado A cortar el cabello Al enano Porque ya trae una melena de lío Y mañana si Dios quiere Pues quiero ir a lavar las colchas Para llevar todo limpio Pues recién limpiecito Lavar todo el concherío Todas las junas Todo eso Pues el viernes ya si Dios quiere Nos iríamos tempranito chicas Así que esas son las buenas nuevas Vamos a andar en otros rumbos Mis hermosas Lejos Un poquito lejos de la familia Pero Pues vamos a seguir Viniendo a visitar Ya vamos a tener más vlogs Adelian Ya cuando vengamos De patas de perros A visitar a la familia Si Vamos a hacerles más videos Porque vamos a tener Donde más andas De patas de perros Si Diles a las muchachoras Si El está paticando Y paticando Oh En el bumbun Ajá En el bumbun Se va a ir Si Elian se va a ir En el carrito ¿En qué te vas a ir? ¿En qué te vas a ir? En el bumbun ¿En dónde papá? ¿Sí? Saluda a la muchachona Ándale un beso a titas Ándale un beso a las titas Mua Ay cole Un beso muy salivoso Para las titas Y para las tías ¿Verdad? Un beso salivoso Para las titas Y las tías Ay cole De la mali Y ven chicas Pues ya el ratito Bando toda cariña Me acabo de bañar Hace ratito Ya en un ratito Que vaya A la lavandería Pues les muestro Un poquito más De nuestros últimos días En la ciudad De Puente Rojo De Transformers ¿Verdad Delia? ¿Qué pestañas tan hermuchas? ¿Me das tus pestañas? ¿Sí? ¿Me das a pestañas a mamá? ¿Sí? ¿Alás a pestañas a mamá? Ay yo soy rombabas Y yo soy rombabas muchachonas Rombabas soy yo ya Pocando toros al dibujo ¿Sí? Sí Ajá Sí ¿No les vas a hacer un carrito A las muchachonas? Dale un bumbun ¿No les vas a hacer otro carrito? Ay Qué bonito carrito Uno carrito patita Uno carrito patita Ay Qué bonito carrito patita Ay Otro carrito patita Qué mi amor Diles al rato muchachonas Las vuelvo a ver al rato Para hacerles más carritos Mira nomás que salivera Aquí andamos cortándole el pelo al enano Miren Y eso es lo que andamos haciendo ahorita No todas greñas Porque me bañé hace rato Y nomás utilicé el cabello Y ahí está el enanito Cortándose el cabello Y ahorita voy a checar la ropa Dejé la ropa lavando Para aprovechar Así que ahorita las veo en un ratito más Bien chicas Se llegó el día Ahí está el enano Acá está el bizcochito Y ya traemos un despapalle de cosas Y en la cajó el otro montón de cosas Y para limpiar el día De cosas Y jugos y nexo Ahí andan los gorditos Y pues vamos a hacer un viaje De seis horas Son lo que vamos a durar En camino Hacia nuestro nuevo hogarcito Si Dios nos da licencia Ya está el enano Y ahorita vamos a pasar nada más a almorzar algo Mi esposo pasó aquí un mandado Y ahorita vamos a ver qué agarró nuestra almorzada Y ya Empezará el recorrido Así que ahorita las veo chicas ¿Están buenas? Pájaro Hola muchachonas Ya llegamos al destino Después de tantas horas Después de tantas horas Ya llegamos al destino Yo vengo todo a solear O todo a surar O me quiero echar unos baños Una comirrita Pero todavía no muero Porque todavía no está acabando de limpiar el lugar Y de esas ratitas las veo Hola muchachonas Ya andamos acá Vean Ya andamos en el despapalle del desempaque Ando medio acomodando todo el desorden Ya les voy a ir mostrando poco a poquito Pues algunas ideitas del cual Yo he estado buscando bastante en Instagram Y en la web Y pues ahí lo que vaya hallando Que me guste Se lo voy a estar compartiendo Ahorita ya es domingo Ahí estamos a domingo 7 de febrero Tenemos el viernes 5 en la noche Fue cuando llegamos Pero pues nomás les grabé pedacitos de El camino y eso Porque ahorita ya lo voy a estar grabando Un poquito más de vlog De conforme voy a estar acomodando Y como les digo Quiero Déjenme les muestro Estas ollitas Es un juego de ollitas Ven agarré estas ollitas Son 5 ollitas Con su tapadera en rose Y súper baratas Vean En $39.99 La otra vez No recuerdo si ya les había contado Que voy a agarrar unas en Walmart Como en 100 y algo Pero ahora no me amense Chicas Ahora me fui a arroz Y bastante buenas se ven A ver Vamos a calarlas A ver cómo nos va Las otras me duraron como un año Las que agarré en Walmart Vamos a ver estas Cuánto duran Se ven de teflón De buena calidad Las otras se ven como porcelanas Si les recuerdo Unas azulitas Pero pues voy a calar estas Y a ver cómo me va con estas Agarré esas cortinas También Esas son de $13 Estas rositas Y aquí ya las delgaditas Son de $6 O $7 Creo Y las doraditas Son de $30 No Esas son de $18 Agarré Para el cuarto Negras Esas que no se traspasa la luz Pero esas son de $30 Ya al ratito se las muestro Porque esas Está dormida ahorita El bizcochito Y no lo quiero despertar Agarré Estas chicas Vean para el baño En $8 $7.99 Y agarré esa Para que no se traspase El El agua Porque esto es de tela Y eso es de plástico Es en $4 Pero no me fijé Que no tenía ganchitos Chicas Tengo que ir por ganchitos Ahora Y agarré este para los Cepillos de dientes Este Ya le quité el precio Pero estaba en $4.99 Y me dejé en juego con él Valde para basura No tiene agua Es este Y estaba en $7.99 Este Hoy lo he usado de plateados Porque quiero hacer Porque quiero que me quede Con varias decoraciones Sino andarle batallando Como todo lo del baño Es plateado De todos los existurios A ver ese tapete azul Y se me salió $8.99 Creo Ya le quité el precio $8.99 Y pues me gusta Porque salve bastante Ya está un poquito sucio De ayer Que no vayamos Salve bastante Y estas son las únicas Compritas Que he hecho ahorita Chicas Solo Cositas básicas Que ocupábamos Como las cortinas Cosas del baño Que anteriormente No teníamos Y pues Toda más Ya tenía Velón No tenía Traces Ya solo voy a Buscar una vajilla Para En la mesa Para comer Platos Tazas Vasos Y eso es lo único Que voy a buscar más Y pues Ya les iré mostrando Cómo me va a quedar Quiero decorar Con colores Rosas Y dorados Lo que es aquí La cocina Y El espacio Del comando Y la salita Y el baño Lo quiero decorar Con plateado Y azul Porque como es primavera Y quiero meterle Así tonitos Como amarillitos Fuertes Como detallitos Nada más De florecitas Cosas así Para primavera Porque ya viene La primavera Entonces ya de 14 de febrero Ya no alcancé Así que voy a hacer De primavera Tratado de darle Un toquecito No mucho Y pues esto Chicas Por ahorita Voy a andar Limpiando Acomodando Para Empezar a hallarme Porque es Un desorden Un despapache Así que Acompañen Al limpiar Un 급лет Un desorden Un desorden Un desorden Un desorden No, no, no. No, no, no. Ya, hice un adelantito para el almuerzo de mañana y aquí todavía me falta, necesito ponerle aquí un plastiquito que llevan todos los cajones. Y también aquí, para que no se salga el acerrencillo del cajón, vean. Aquí lo compré ya. Es este el que le voy a poner ahí adentro todo. Me costó unos cincuenta, vean, un dólar con cincuenta. Y a ver cómo queda. Ya mañana les muestro cómo lo voy a poner. Y pues aquí. Hay trastes ahorita porque les digo que freé la mayoría de los trastes que tengo para que estén limpios para mañana que este van a usar. Porque ya mañana empezamos con la cocinada. Y ya casi quedó la lacenita. Aquí ya no lo voy a poner porque ya tiene el plástico ese que les digo. Ya nada más limpia. Estos ya están bien pintados. Estos no ocupan. Pero luego los trastes ocupan porque están. Allá arriba, vean. Allá también ocupa porque no tiene esta parte. Y pues aquí todo esto también ocupa. Vean, aquí está todo mi postres. Mis videos de postres. Y ocupa porque aquí tenía pero se lo quitaron para poder pintar. Y vean, está pegajoso. Está feo. Entonces tengo que ponerle a todas las maderitas. Todas, todas. Para que se vea bonito. Y vamos a ver si cambiamos esto también porque están ya muy feitos. Y nada más. Así. Es como se ve. Ya pues una velita que ya no prendo. La voy a prender ya mañana. Pero está en ron también, vean. Y huele bien rico. 5.99. Es del aroma... Huele como a flores. Como a sal. Flores de sal. Y pues ya mañana. Ay, no vean que estaba grabando parada. Y ya mañana les grabo otro pedacito. Y pues esto por hoy. Así que mañana las veo. Y chicas, ya en el último cajón. Se me andaba olvidando mostrarles. Solo lo cortas al tamaño del cajón. Y yo tengo esta espatulita que es con la que decoro mis pasteles. La puedes conseguir en Walmart o cualquier lugar donde venden a costa de la postaria. En una espatula. Y con eso le voy estirando el papel. poco a poco le sale un poquito acá y le estiro y esto me ayuda a que quede sin burbujas y bien pegado y así todo el bajón y las somillas siempre hacia afuera para que el aire se vaya afuera solo hace esto hacia afuera para sacar todo el aire del papel y ya el extremo se me queda acá a mí lo que hago es que lo pongo bien pegadita en la parte de atrás del cajón para que quede bien cubierto y ya o si quieres quitar todo lo de abajo solo con una navajita le das y se corta yo solo voy a cubrir la parte de abajo porque era la que estaba soltando como serrín se le llama como residitos de la madera estas son tablas la de abajo es como no es madera es como prensada madera prensada entonces por eso suelta como mucha boronita y por eso les pongo este papel para que no me suelte boronita si no se me dañe mis utensilios estas del lado yo ya no las pongo porque es tabla ya es madera madera entonces estas no sueltan vean no sueltan nada así que estas no estas solo las dejo así y pues ya está listo mi cajón ya solo lo coloco en el lugar que va y pues ya quedaron todos los cajones listos en lo que les muestro no les doy cara porque vean ya quedaron todos los cajones listos no les doy cara porque hay ando chicas con el despapalle y la mis cosas de la de maquillaje no saco nada de la caja ando dándole prioridad a lo de la cocina ropa y todo eso las clases de lenan y todo eso bien ya se queda el cajón y pues así no daña mis utensilios no se suelta ese polvito quiero una uva y aquí está el otro y aquí está el otro ya también con mis utensilios de repostería me faltan esos dos y acá arriba solo lo voy a poner a este lado porque este es el que si como que tenía y vean está bien pegajoso esta esta no no está pegajoso esta está pintada si esta sí está pintada y las de arriba solo esta es la única fea que no pintara entonces yo creo que solo lo voy a poner a esta porque el papel no me va a alcanzar chicas compré muy poco papel y voy a encargar más en walmart o en amazon a ver donde encuentro ya tengo un desastre todavía no no como todo en su lugar voy a encargar otro en walmart o en amazon donde lo encuentre y les dejo el link en el video de este vlog abajito para las chicas que les interesa y les voy a dejar el link del papel que encargue y pues aquí seguimos chicas con el despapache vean y ahorita me voy a poner hasta el enano comiendo uvas haciendo tareas el bizcochito con su pujarera no man mi apa chulo y yo ahorita me voy a poner a hacer la comida chicas porque no me quiero atrasar en la comida así que ahorita las veo en un ratito chicas